La Comandancia General de la Gendarmería de la República de Turquía es la Fuerza Policial General Armada afiliada al Ministerio del Interior que garantiza la protección de la seguridad y el orden público y cumple las funciones asignadas por otras leyes y decretos presidenciales. Establecida en 1839, la Organización de Gendarmería se reestructuró después de la abolición del Cuerpo de Genízaros y ocupó su glorioso lugar en la historia con sus logros sobresalientes en la defensa de la patria en muchos frentes mientras prestaba servicios de seguridad y orden público durante la Primera Guerra Mundial y la lucha nacional. Tras la proclamación de la República, las estaciones de gendarmería que operan en todo el país se convirtieron en la puerta de entrada del Estado a los ciudadanos además de sus deberes de seguridad y orden público. Las unidades de gendarmería que lograron un éxito sobresaliente con los elementos de comando de élite hicieron grandes contribuciones para traer paz y tranquilidad a la isla en la Operación de Paz de Chipre. Entre los deberes civiles de la gendarmería turca existen deberes de protección externa de las instituciones penitenciarias y centros de detención para asegurar y proteger el orden público con seguridad y orden, prevenir, seguir e investigar el contrabando, tomar e implementar las medidas necesarias para prevenir la delincuencia. Mientras que llevar a cabo las acciones previstas en las leyes en relación con los delitos cometidos y realizar los servicios judiciales relacionados es su deber judicial y el cumplimiento de los servicios militares proporcionados por las leyes y los decretos presidenciales constituyen los deberes militares de la gendarmería turca. Además, cumple con todos los demás deberes asignados con la ejecución de otras leyes y reglamentos y órdenes y decisiones basadas en ellos. Las estaciones de gendarmería provincial, gendarmería de distrito y gendarmería ubicadas en todo el país están llevando a cabo su misión de seguridad y orden público las 24 horas del día. Las estaciones de gendarmería equipadas con herramientas y materiales modernos para brindar estos servicios de manera rápida y efectiva utilizan equipos como gafas halcón, sistemas de lectura de códigos de barras, matriz de datos, minidrone y antidrone. Además, se establecen puntos de seguridad pública de gendarmería cuando sea necesario, especialmente en áreas donde el turismo es intenso, en cruces de carreteras críticas y en entradas y salidas de carreteras con el fin de estar más cerca de los ciudadanos en servicio. Aparte de estos, también se han creado unidades especiales de acuerdo con los asuntos de especialización requeridos. Estas unidades están equipadas con armas, herramientas, equipos y materiales especiales. La Comandancia General de Gendarmería, organizada en paralelo con el concepto del área de misión, consta de organizaciones centrales y provinciales, unidades de seguridad interna, academia de gendarmería y guardacostas y unidades de entrenamiento, unidades de apoyo logístico, unidades de aviación y otras unidades establecidas de acuerdo con la naturaleza de la misión. El personal de la Comandancia General de Gendarmería, que es la garantía de nuestra paz y seguridad, es capacitado por la Academia de Gendarmería y Guardacostas en un sistema de educación y formación dinámica y moderna que se actualiza en línea con las expectativas y necesidades de la sociedad con cambios y diversificación de funciones. En este proceso de entrenamiento, se utilizan todo tipo de apoyos tecnológicos para asegurar que el personal de gendarmería reciba el más alto nivel de formación. La Comandancia de Entrenamiento de la Comandancia de Gendarmería de Hocha, en Izmir, satisface las necesidades de entrenamiento de comando del personal líder de la Comandancia General de Gendarmería, además de cursos básicos de comando y de especialización de comando del personal encargado en las unidades de comandancia de operaciones especiales en el marco de la operación antiterrorista, se ofrece capacitación también en las áreas que requiere profesionalización y pericia, como la operación antiterrorista en pueblos, localización y destrucción de minas explosivas caseras y entrenamientos de francotradores. Las unidades de gendarmería de aviación, además de su función de lucha antiterrorista, realizan misiones como transporte aéreo, control de mando, reconocimiento y vigilancia, servicios de seguridad y orden público, suministro por aire, evacuación sanitaria, desastres naturales, ayuda humanitaria y búsqueda y rescate en todo el país. Los pilotos y técnicos de helicópteros requeridos por la Comandancia General de Gendarmería están capacitados en la comandancia de la Escuela de Aviación de Gendarmería. La Escuela de Tráfico de Gendarmería se creó con el fin de atender la necesidad de personal capacitado de las unidades de tráfico de la Comandancia General de Gendarmería y asumir un papel más activo en la solución del problema de tránsito en el país. En la Escuela de Tráfico de Gendarmería se imparten cursos de tráfico, refresco de tráfico, inspección de transporte de mercancías peligrosas, investigación y pericia de accidentes y para cursos de conducción de motocicletas. Por otro lado, el entrenamiento de los soldados que harán su servicio militar bajo el paraguas de la Gendarmería se lleva a cabo en las unidades de entrenamiento de Gendarmería. Además, los sargentos especializados se entrenan en la rama Gendarmería en unidades de formación en el marco de la profesionalización. Los suboficiales y los suboficiales técnicos y de ramas auxiliares son capacitados por la Comandancia del Centro de Capacitación de las Ramas Técnicas y Auxiliares de Gendarmería afiliada a la Comandancia de Logística de Gendarmería. El personal de la Gendarmería recibe entrenamientos especiales para que adquieran la capacidad de conducir en terrenos difíciles con el fin de utilizar eficazmente las técnicas de conducción segura y defensiva de los vehículos blindados, el inventario de la Gendarmería y las características tácticas de estos vehículos. Los caballos y perros que se necesitan por la Comandancia General de Gendarmería para llevar la lucha contra el crimen, los delincuentes al nivel más efectivo en todas las áreas donde trabaja la Gendarmería se entrenan de mejor manera en la Comandancia del Centro de Adiestramiento de Caballos y Perros de la Gendarmería, de acuerdo con sus operadores y necesidades laborales. Los caballos y perros, criados en el marco de un programa especial desde su nacimiento, se someten a un entrenamiento especial que se lleva a cabo en determinados momentos de acuerdo con sus funciones. Las funciones de inspección y regulación del tráfico y persecución de infracciones de tráfico en las carreteras que están bajo la responsabilidad de la Comandancia General de Gendarmería se realizan por los equipos de tráfico de Gendarmería y los equipos de emergencia de tráfico de Gendarmería. Los equipos de paz de motociclistas de Gendarmería están encargados en las Comandancias de Gendarmería de Distritos y Comandancias de Estaciones de Gendarmería, los cuales se determinan tomándose en consideración la densidad de población y turismo y las necesidades de tareas con el fin de realizar servicios policiales generales e intervenir en poco tiempo en los sucesos. Se establecieron equipos de tráfico de gendarmería en las carreteras de las provincias de Estambul, Coyeli y Zakaria para garantizar la seguridad de tráfico en la autopista de Mármara del Norte. Las unidades de gendarmería de caballería se utilizan eficazmente en actividades como festejos, festivales, días de liberación y semanas de victoria en regiones donde la actividad turística es intensa y en los servicios de patrulla que se realizan en áreas forestales y áreas de recreación. El hecho de que el personal de gendarmería encargado en esas regiones tenga un buen dominio de idiomas extranjeros facilita la comunicación con los turistas extranjeros y apoya el desarrollo del turismo que contribuye a la economía del país gracias al entorno seguro proporcionado. Los perros de gendarmería, nuestros leales amigos del deber, permiten la búsqueda detallada de áreas sospechosas y la detección temprana de elementos delictivos mientras se realizan los servicios de seguridad y orden público. Los elementos caninos contribuyen de manera importante a la realización de controles de seguridad en situaciones peligrosas, la búsqueda de drogas, minas y explosivos, la localización de víctimas en desastres naturales y la búsqueda de personas y cadáveres desaparecidos. Los equipos de búsqueda y rescate submarino, que cuentan con todo el equipamiento requerido por la misión, llevan a cabo las tareas de encontrar a las personas desaparecidas en desastres naturales y detectar evidencias de delitos bajo el agua. Se han establecido equipos de protección del medio ambiente, la naturaleza y los animales, con el fin de garantizar que los animales sean tratados bien y de manera adecuada, interviniendo contra los actos contra el medio ambiente, la naturaleza y los animales y para dejar una naturaleza limpia para las generaciones futuras. Los equipos de investigación de delitos de gendarmería, que se encuentran en la posición de detective privado de la Comandancia General de Gendarmería, se establecieron con el objetivo de resolver los casos no resueltos en poco tiempo, capturar a los responsables y trasladarlos a las autoridades judiciales, aumentando así el servicio de calidad de la gendarmería. Los servicios de seguridad y orden público en aguas interiores se proporcionan por las comandancias de bote de seguridad pública de gendarmería. La gendarmería turca tiene el deber de tomar las medidas de seguridad y protección externas de las instituciones penales y de transportar o trasladar a los detenidos y condenados. La seguridad de las instalaciones, que hacen una contribución significativa a la economía nacional y se consideran críticas, se proporciona por las unidades de gendarmería. Los equipos de búsqueda y rescate de la gendarmería cumplen cargo en los sucesos de lesiones y desapariciones que ocurren en las condiciones difíciles de naturaleza y terreno y las regiones de riesgo montañosas, donde se hace intensamente el turismo de invierno y verano. Nuestros equipos tienen gran conocimiento y experiencia sobre los temas importantes como el montañismo de verano e invierno, la lucha contra fríos excesivos y los primeros auxilios que se necesitan en las actividades de búsqueda y rescate. Estos equipos cumplen su cargo haciendo uso de los perros de búsqueda y rescate, entrenados especialmente, encontrar las personas desaparecidas, el rescate de los que quedan debajo de avalanchas, el transporte de enfermos y heridos y extienden su mano de ayuda en los tiempos más difíciles. El sistema criminal de gendarmería, formado con el objetivo de iluminar los sucesos a través de métodos científicos y entregar los sospechosos a la justicia, se compone del departamento criminal, los laboratorios criminales, jefaturas criminales, equipos de investigación de la escena del crimen y los equipos de eliminación de artefactos explosivos. Los equipos de eliminación de artefactos explosivos colocados en las zonas turísticas, las regiones donde son intensos los sucesos terroristas y en las ciudades grandes neutralizan los sistemas de artefactos explosivos. El departamento criminal de gendarmería en el año 1998 fue el miembro de Red Europea de Institutos de Policía Científica establecida con el objetivo de asegurar el intercambio de información y la coordinación entre laboratorios. Están acreditados el sistema de gestión de la calidad del departamento criminal y sus métodos de investigación y análisis. La Comandancia General de la Gendarmería, que desea ser una fuerza ejemplar, también muestra un gran esfuerzo en el campo de la lucha contra el contrabando y el crimen organizado. Cumple su misión de lucha contra el contrabando y el crimen organizado en el marco de la legislación a través de personal experto y haciendo colaboración con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Se estableció el departamento de la lucha contra el contrabando de migrantes y del tráfico de personas con el motivo de cumplir las misiones y responsabilidades en el marco legal sobre los temas del contrabando de migrantes y el tráfico humano, adecuadamente con los criterios de eficiencia, rendición de cuentas y de representación. Están disponibles sin interrupción durante 24 horas los centros de llamadas de emergencia 112 y las líneas directas de gendarmería 156, que son los elementos más importantes para que nuestros ciudadanos denuncien los sucesos a la gendarmería que interesan a las fuerzas de seguridad y el orden público. Para que se pueda alcanzar en menos tiempo posible a los heridos y damnificados que piden ayuda de las unidades de gendarmería, se alcanzan a los datos de ubicación de los teléfonos móviles y fijos de las personas que piden ayuda. Además, se puede obtener información a dichos servicios en la página de internet www.gendarma.gov.tr. Por parte de las unidades de la lucha contra ciberdelincuencia, se hace investigación relacionada con los delitos cibernéticos cometidos en las plataformas virtuales, se determinan los datos de identidad de las personas que cometen delito y en los sistemas de información se llevan a cabo los procesos de búsqueda, la copia, forense, investigación, recuperación de datos y denuncia. Las transacciones relacionadas con la protección de los niños contra delitos, la prevención de la delincuencia, los niños conducidos al delito que necesitan protección y las mujeres quienes son víctimas de la violencia doméstica, se hacen por parte del departamento de lucha contra la violencia doméstica y los niños en el cuartel de la comandancia general de gendarmería y en las comandancias de la gendarmería provincial, se hacen por parte de las jefaturas del departamento de lucha contra la violencia doméstica y los niños. Mientras, la organización de gendarmería efectúa sus servicios de seguridad de orden público, con la consideración suprema de misión, sigue trabajando como el elemento principal que lucha con gran fervor contra las organizaciones terroristas que tienen actividades separatistas y destructivas. Las unidades de operaciones especiales del comando de gendarmería se forman de profesionales voluntarios, valientes, experimentados, físicamente fuertes y talentosos. Las unidades que pueden moverse día y noche bajo todo tipo de terrenos y condiciones climáticas y que tienen la posibilidad y capacidad de llegar a grandes distancias a pie gracias a su equipamiento ligero y resistencia, están en una posición relevante en la operación antiterrorista. La Comandancia Especial de Seguridad Pública del Comando de Gendarmería, que se forma de profesionales y trabaja directamente bajo la Comandancia General de la Gendarmería, participa en misiones difíciles que suceden en cualquier parte del país y exceden las oportunidades y capacidades de otras unidades de gendarmería. Además de las operaciones que requieren entrenamiento especial, armas, equipamiento y habilidad superior, también cumple con las funciones de efectuar operaciones de búsqueda y rescate en caso de desastres naturales, accidentes, incidentes y desapariciones, realizar operaciones de rescate de rehenes y asegurar seguridad y orden en condiciones naturales difíciles y la lucha contra los terroristas. Con el objetivo de responder a la creciente necesidad de apoyo aéreo a lo largo del tiempo, se organizó en todo el país con la incorporación a las flotas de los aviones modernos que ofrece la tecnología de aviación de gendarmería, logró un poder aéreo significativo. Las unidades de aviación de gendarmería, que se hizo más fuerte con los nuevos helicópteros domésticos ATAC que ingresaron al inventario, tiene como objetivo duplicar su capacidad para 2023. En el marco de la lucha contra el terrorismo, nuestros vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados armados y rifles de infantería MPT-76, producidos con medios nacionales y domésticos, aumentaron en gran medida la capacidad técnica y táctica de nuestras unidades de gendarmería. En el cumplimiento de todas estas desafiantes tareas, el apoyo logístico en que necesitan las unidades de gendarmería se asegura por parte de la Comandancia de Logística de Gendarmería. La Comandancia de Logística de Gendarmería asegura servicios desde la construcción hasta la producción, desde la reparación hasta el almacenamiento, desde el transporte hasta el suministro, el mantenimiento, la ceremonia y los servicios de banda. Con su amplia organización, posibilidades y capacidades planifica y cumple el soporte logístico, sin interrupción que necesitan las unidades, sedes e instituciones de gendarmería. La Comandancia de la Banda de la Gendarmería, que asegura importantes apoyos a la promoción de la Comandancia General de Gendarmería, atrae gran atención en las misiones que realiza en el país y en el extranjero. Además de las ceremonias oficiales en las que participa, con los conciertos que ofrece y los álbumes que hace, da vida a los colores de la música polifónica con expresiones contemporáneas y modernas y hace que la música de banda sea popular entre un público más amplio. La Comandancia de la Gendarmería Mehterán, Orquesta Otomana, fue fundada en 2019 bajo la Comandancia de la Banda de Gendarmería y realizó su primera actividad el 14 de junio de 2019 en las ceremonias de celebración del 180 aniversario de la Fundación de la Comandancia General de Gendarmería. La Comandancia de la Fuerza de Gendarmería, bajo el nombre de Club Deportivo de la Fuerza de Gendarmería, representa con éxito la Comandancia General de Gendarmería en carreras nacionales e internacionales en los campos de tiro, atletismo, cross, orientación, kickboxing y esquí. El Museo de la Gendarmería, que fue fundado para reflejar los desarrollos en forma de periodos desde el establecimiento de la gendarmería hasta el presente, recolectando todo tipo de bienes culturales militares relacionados con la gendarmería para protegerlos y transferirlos a las generaciones futuras, sirve como un museo militar de primera clase. Están inmortalizados con el Monumento a los Mártires de la Gendarmería, los nombres de nuestro personal que fue martirizado mientras luchaba por la integridad indivisible de la patria, la unidad y solidaridad de nuestra nación y la aseguración de seguridad y orden. La Comandancia General de Gendarmería, desde 1998, es el miembro de pleno derecho de la Unión Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatus Militar, abreviada como FIEP y fundada en 1994 con el objetivo de brindar la cooperación y el intercambio de experiencias entre los países europeos y los países ribeleños del Mediterráneo. La Comandancia General de Gendarmería, el 28 de mayo de 2010, con estatus de observador, se hizo el miembro de la Fuerza de Gendarmería Europea, que fue establecida en 2004 para mantener la seguridad general y el orden público en las regiones de crisis en el mundo. Además, se asigna personal de gendarmería en el personal asesor del Ministerio del Interior, que se compondrá en varios países del mundo, en el personal de protección de misiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el personal de la ONU y la OTAN. La Gendarmería de la República de Turquía, que siempre mostró esfuerzo por la paz y la seguridad de la sociedad desde su creación, en el marco del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades, aceptó como objetivo principal el servicio de orden público apoyado por la comunidad, donde se respetan los derechos de los individuos y las instituciones. La Gendarmería de la República de Turquía, que cumple sus misiones en el marco de las leyes con una gestión contemporánea centrada en el ser humano y un sentido del deber, seguirá trabajando en el futuro para hacerse una fuerza ejemplar que asegura servicio respetado, confiable y de calidad en el ámbito nacional e internacional. La Gendarmería de la República de Turquía, que toma su fuerza de la fe y el apoyo de nuestra estimada nación, vive el orgullo apropiado de estar al servicio de la nación turca durante siglos. Como dijo el fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk, La Gendarmería es un ejército de leyes, ejemplo de modestía, devoción y abnegación, siempre vinculado a la patria, la nación y la república con amor y fidelidad.